El Ejército y la Fiscalía ratificaron su compromiso de continuar trabajando con el gobierno departamental para garantizar el orden público en el Valle del Cauca. Un grupo de 350 uniformados estarán al frente de operaciones especiales para combatir el crimen organizado en el departamento. En otras noticias, como parte de la Estrategia de Reactivación Económica, el gobierno departamental avanza en la gestión para la terminación del proyecto hacia la vía que conduce el Complejo Logístico CAEP en Buenaventura. Los organismos de seguridad del Estado ratificaron su compromiso de trabajar de manera articulada con el gobierno departamental y la ciudadanía en aras de garantizar el orden público en el Valle del Cauca. Con nuestra Armada Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana está en un proceso continuo de realizar las operaciones contra los diferentes factores de inestabilidad que están presentes en el Valle. Esto en coordinación con nuestra Fiscalía, con nuestra Gobernación del Valle del Cauca. En total serán 350 efectivos de todas las agencias de seguridad del Estado los que se desplegarán para combatir el crimen organizado en el departamento. En poblaciones como Buenaventura, Tuluá, Bugán, Cermanuevo y Dagua, donde se realizarán acciones especiales. Ya hemos generado los grupos de investigaciones para efectos de la lucha contra el homicidio, la lucha contra los grupos de delincuencia común organizada. De acuerdo al trabajo articulado que hemos realizado, ya más de tres operaciones con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, que hemos logrado su judicialización efectiva y todos han quedado con medio de aseguramiento de detención preventiva. La Fuerza Pública y el Gobierno del Valle confirmaron que no habrá tregua contra las disidencias de las FARC que pretenden generar zozobra en la región, especialmente grupos como la columna Adán Izquierdo en los municipios sobre la cordillera central del departamento. La unión de la Fuerza Pública con las comunidades nos permitirá disminuir los índices de criminalidad y disponer de un territorio más seguro, que brinde más tranquilidad a los habitantes y turistas porque somos un gobierno unido, un gobierno de resultados, un valle invencible. El gobierno departamental también acompaña las acciones de la Policía Nacional que lanzó la estrategia 24-9 para complementar el plan de vigilancia por cuadrantes y poder reducir los homicidios en la región. El gobierno departamental avanza en la estrategia de reactivación económica del Distrito Especial de Buenaventura a través de la ejecución de proyectos de infraestructura que jalonen la competitividad del principal puerto del país. Para comprometernos en llevar los diseños a fase 3 de esta vía tan importante como es desde la vía principal hasta Gamboa y la parte que me corresponde a mí, que siempre me comprometí a hacer aproximadamente 500 metros de pavimentación para la entrada al CAE. El proyecto es un trabajo articulado que permitirá llevar a término la fase 3 de la vía hacia el complejo de actividades económicas de Buenaventura que comprende inicialmente 2.5 kilómetros de carretera. Hemos venido reafirmando un compromiso con el Distrito de Buenaventura, con los empresarios de Buenaventura en poder seguir avanzando con los estudios y diseños que ya están contratados. Es una vía muy importante y la señora gobernadora desde su campaña vino, entendió esta necesidad y efectivamente hoy, casi a dos años de su mandato, nos está renovando ese compromiso. Una vez el proyecto de infraestructura tenga listos los diseños, contará con recursos del gobierno departamental, distrital y nacional para poder construir cerca de 2.5 kilómetros de doble calzada. Incol Ballet presentará en su programa de Puertas Abiertas el jueves 30 de septiembre a la Compañía Colombiana de Ballet con la obra Exquisite Mex, un montaje en el que convergen el ballet y el rock. Está este personaje que es el hilo conductor de la obra, que a través de su grabadora, de su rockola, se transporta a otro momento en el tiempo y revive a través de esto y de la música esas situaciones. Esta puesta en escena narra los momentos épicos del rock en los años 70 y 80, cuando la banda Queen ocupaba los primeros lugares en los listados musicales. Recordar un poco de las cosas que me contaba mi padre en aquellos momentos y de las personas que vivieron esa época, eso me lleva como en el tiempo. Yo creo que esto va a ser una magia en el tiempo, va a ser algo muy lindo de transitar. El evento que hace parte de la reactivación cultural que lidera la gobernación del valle se realizará en las instalaciones de Incol Ballet a partir de las 6 y 30 de la tarde. Para asistir, el público debió inscribirse de manera previa a través de la página web de Incol Ballet www.incolballet.com La reactivación económica y social que impulsa el gobierno del Valle del Cauca rodó con su tarima móvil por las principales calles de Río Frío. Los habitantes del municipio disfrutaron del show que ofrecieron los artistas invitados gracias al trabajo liderado por el gobierno departamental con el programa Viernes de la Cultura. Sabemos que a través de la Secretaría de Cultura del departamento y de la gobernación nuestro municipio, nuestros artistas del municipio se pueden visualizar más, se puede potenciar más y bueno, eso es como lo más importante. Los río frienses gozaron por primera vez de la tarima móvil de la gobernación del valle que contó con los protocolos de bioseguridad. La comunidad extrañada de ver es más la tarima móvil porque no se había llegado a hacer en el municipio así con la tarima entonces la gente estaba extrañada de oír la música y todo eso, estábamos súper contentos. A mí me pareció excelente, muy bueno la gente asistió a ese evento. La primera vez que lo vemos acá así, con el carro y todo. La tarima móvil de la gobernación del valle seguirá visitando los municipios del valle llevando alegría, entretenimiento e impulsando la reactivación económica del sector cultural. Finalizamos nuestra emisión y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Gobernación del Valle del Cauca para ampliar estas y otras noticias de la región. Feliz noche para todos. Gobernación del Valle 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 del V